Me dijo Mercedes Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes que eres persona buena Que tengo la virtud de conocerte en Mercedes y ya te digo Mercedes vámonos pa' Cartagena Negra no te vas conmigo, eso me da mucha pena Porque mi vida es ajena y negra de mi mujer y mis hijos Porque mi vida es ajena y negra de mi mujer y mis hijos Soy un bachiller, para ti no es nada, yo tengo experiencia en Mercedes, profesor Soy un bachiller, para ti no es nada, yo tengo experiencia en Mercedes, profesor Y para erojearte por si soy compositor, ya verás Mercedes bien es bien asegurada Mucho puede ser amada, yo te lo sigo diciendo Ni te entrega ni se viene a irme ella, de rancho sales casada Ni te entrega ni se viene a irme ella, de rancho sales casada Te brindo a Mercedes la oportunidad de pasear en coche en la costa del mar Caribe Te brindo a Mercedes la oportunidad de pasear en coche en la costa del mar Caribe Te acompí la boquilla y yo te llevo a conocer, para luna de miel llegamos a los del Caribe Ayer dijiste te quiero, y hoy me pides que te olvide Después que matas al tigre y negra, le sales huyendo al cuero Después que matas al tigre y negra, le sales huyendo al cuero ¡Suscríbete al canal!